Finalizamos también, ¿ah? Para que ustedes puedan, este, avanzar también. Bien, pues empezamos. Bien, pues empezamos. Bien, tú le haces clic y escribes así, PS1, así directamente. Así, clic, PS, ahí está, ¿no? O se ha movido. Un ratito. Ahora sí. Hacemos clic, PS1. PS01 voy a colocarle. Ahora, haces clic por fuera, luego le haces clic al texto y vas a ver el punto amarillo. Y este punto amarillo te va a permitir mover el texto a la parte superior, ¿no? Un ratito, nuevamente se ha movido, ahora sí. Clic por fuera, clic en el punto amarillo, ahí. Y no quiere hacer clic en el amarillo. Ahora sí, ahí, y lo movemos, ¿ah? Con cuidado tienen que hacerlo así. El otro, PS02. Haces clic por fuera, le haces clic al texto, ahí está el punto amarillo y lo mueves hacia arriba. ¿Verdad? Y de esa manera vamos a ir colocándole los textos a cada una de las PCs, ¿no? Ahí está, BPC. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si tú quieres trabajar con cuadrícula, así como se ve en el libro, en la guía, ahí se ve una cuadrícula. También puedes trabajar aquí con cuadrícula, ¿no? Acá se hace así, miren, vista, y acá dice cuadrícula, pestaña vista, cuadrícula. Y ahí, miren, ya podemos trabajar con una hoja en cuadrícula. De repente de esa manera te guías más, ¿verdad? Para que puedas, este, colocar tus objetos, tus dibujos. Bien, acá creo que dice impresora, a ver, sí, impresora compartida, dice acá, tú le haces clic y escribes impresora compartida. Ya está, jóvenes. ¿Ya? Ya sé, y ahí finalizamos este diagrama. Voy a explicarles un segundo diagrama y con eso vamos a finalizar por hoy, ¿ah? Ya, ya los minutos que quedarán, ya utilízalos para finalizar tus prácticas y me puedas enviar algunas. Voy a hacer este de aquí. Y pregunten algo, alguna dificultad que tengan, pregunten. Voy a hacer este, miren, este de aquí, es este. Este de aquí, este chiquitín, termina así. Así finaliza todo este diagrama. Voy a explicarles y con eso lo estamos finalizando, ¿ah? Con eso lo estamos finalizando. Bien. Vamos a, eh, acá en Vicio, en una, en un más, ahí. Para poder ahí mismo utilizar estas figuras, agrego una nueva página, pues, ¿no? Un más para no estar haciendo nuevo. Y acá mismo voy a comenzar a trabajarlo. Lo primero que tienes que arrastrar aquí, miren, son estos que se llaman Ethernet. Voy a hacer este diagrama. Estos azulitos que vemos aquí se llaman Ethernet. Entonces tú lo arrastras, ahí está, lo aumentas de tamaño y un poco de hacha. Ahí está, ¿ah? Ethernet. Esto lo duplicas y acaban dos, ¿no? Son dos Ethernet, así. Ethernet. Listo. Y a ver, ¿qué más encontramos aquí? Bueno, estos Ethernet están conectados y unas PCs. Dos, cuatro, siete PCs, ¿no? Entonces agarramos equipos y monitores y las PCs son pequeñas. Vamos a reducir pequeñitas y vamos colocándolo acá. Uno, duplico. O sea, aumenta de tamaño, ¿no, eh? Ahí está. Clic, duplico. Dos. Tres. Cuatro. A ver, acá, ¿cómo está? Acá abajo hay tres. Cinco. Seis. Y siete, así. ¿Ven? Y acá hay una impresora. Entonces buscamos acá el rey periféricos, la impresora. Ese es el trabajo de vicio, ¿no? Que tú sepas a encontrar aquí en las categorías las diferentes figuras que te van a ayudar. Listo. Ahora lo que hay que hacer es conectar, ¿no? Acá hay un servidor. Ahorita te digo dónde encontramos un servidor también. Antes de conectar voy a agregar el servidor. Si nosotros vemos aquí, este es un servidor que tiene una especie de carpetita aquí. Esta figura, ¿no? Este, esta computadora, este CPU o case, es un servidor. Entonces, si nos vamos aquí, acá hay un servidor, mira, pero este servidor no es igual al que está en la figura. Puedes utilizarlo. No, podemos utilizar eso. Pero si quieres hacerlo igual como está ahí, o representar bien, vamos a tener que activar aquí, miren, en más formas, más formas, red, y aquí búscate servidores 3D. Más forma, red, servidores 3D. Más formas 3D, servidores 3D, más formas, red, servidores 3D. Y listo. Ahí encontramos, miren, los servidores. Y ahí voy a colocar uno, ahí está. Ese sí es. Bien. Ahora sí vamos a conectar. Para conectar, tú le haces click a este Ethernet que se llama este azulito, y aquí hay unos puntos amarillos. Y estos puntos amarillos son para arrastrar y poder conectar lo que está conectado ahí, ¿no? Así es. Acá también. Acá también. Y acá también. Y listo. La impresora creo que también tiene una conexión, vamos a ver. Ahí está. Listo. Bien, ya sé, jóvenes, miren, ya terminé esta partecita. Hay que escribir acá un texto. Es 192.168.1.0. Entonces tú le haces click ahí. 192.168.1.0. Selecciónalo. Y le aumentamos tamaño. Ahí está. Listo, jóvenes. Y abajo, acá en el otro, es exactamente igual lo podemos hacer, ¿verdad? Ahora, son tres PCs, voy a copiar uno, uno, dos, tres, y abajo hay dos más, ¿no? Uno, dos. Voy a subirlo. Voy a un poquito esto, subirlo. Ahí. Ya está, miren, así de facilito. Y la impresora también acá hay una. Acá. Ya está. La impresora. Y acá hay otro servidor, miren, ¿no? Es el mismo. Este lo copio. ¿No? Y listo, vamos a conectar el servidor y la impresora, nada más porque el resto está conectado. Miren, ya está. Y listo, jóvenes. Acá es igual, ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, punto uno, punto cero, selecciona y aumenta hasta tamaño. Ya está. Lo del medio, lo del medio, estos figuritas, por ejemplo, este es un, me parece un ruteador, a ver, vamos a buscarlo acá en redis periféricos, enrutador, acá está, a ver. Ahí, en enrutador, a ver, ¿qué más hay? Un servidor, eh, de correo y un servidor de internet. Buscamos acá servidores. Servidor de correo es este que tiene una especie de sobrecito, ¿no? Este es el servidor de correo, servidor web. Ahí está. Que tiene un mundo. Y el firewall, que es esta, una especie de antivirus, ¿no? Y eso está aquí en redis periféricos, debe estar acá, está el firewall. Y la nube, la nube sí no lo vamos a encontrar por acá, ¿no? Lo puedes buscar, hay buscadores aquí, miren, aquí dice buscar forma, acá arriba. Vamos a ver si está por acá la nube. Nube. Vamos a ver si no encuentras nada. Ahí está, ahí sí, con minúscula, miren. Y por acá está, miren, ahí está la nube. Buscas nube, ahora, si no lo encuentras, porque a veces no lo encuentras, vas a tener que abrir aquí, miren, la nube. Más formas. Red, ubicación de red 3D. Ahí vamos a encontrar las nubes. ¿No? Anoten, red y periféricos, red, ubicación de red 3D. Ahí hacemos clic. Y ahí encontramos las nubes, miren. Y listo, jovencitos. Lo único que nos queda ya es conectar, ¿no? Conector. Primero voy a conectar estos dos. Etherness. Y luego acá conectamos para acá. Conectamos de aquí para acá. De acá para acá. Y de acá para acá. Y todo está conectado. A ver, vamos a ver. Listo, faltaría acá la conexión. Y listo, jóvenes. Y ya le dan ustedes el nombre, el texto, todo. Bien, creo que eso sería hasta hoy porque, miren, faltan algunos ejercicios ya. Ya, pero... A ver, a ver. Este de aquí no lo vamos a hacer porque esto ya está hecho. Simbología de flujograma, se llama. Este, sí. El diagrama de flujo de trabajo, si vamos a hacer este de aquí. Este no, porque ya prácticamente ya está hecho. No hay más que hacer aquí. Además, eso está en la versión antigua. Este sí, lo podemos hacer, pero vamos, algunas figuras van a cambiar. Pero esto ya lo vamos a hacer la próxima clase. Utilicen estos minutos, esta media horita, para que ustedes puedan finalizar sus prácticas de hoy. Instalen su vicio, si es que no lo tienen instalado, y les mandé ya el instalador. Y puedan hacer sus prácticas. Miren todas las prácticas que hemos hecho hoy día. A ver. A ver, hemos hecho... Desde aquí, ¿no? A ver, aquí. Este. Diagrama de bloques, ¿no? Este aquí. Termina así. Acá tienes un trabajito que hacer, te quedo pendiente. Tenemos un diagrama eléctrico. Dos, uno, dos, eléctricos. Tenemos, con perspectiva, van tres, cuatro. Los dos gráficos. Cinco, seis. Siete. Ocho prácticas, jóvenes. Ocho prácticas tienen hoy día que hacer. ¿Eh? ¿Alguna pregunta antes de finalizar? O de repente quieren que les explique la siguiente, el flujo de trabajo. Alguien, a ver, opinen. O les dejo ese tiempito para que hagan sus prácticas. Sí, dígame. ¿Podrías aplicar la carta de quince años? La de quince años en Pulitzer. Sí, por favor. Ya, a ver. La carta, la, el ejercicio de la, de la tarjeta de quince años es libre, pero lo encuentras aquí, miren. Nuevo. Integradas. Y acá lo buscas en tarjetas de felicitación. Y aquí escoges el diseño que tú quieras. ¿No? Acá hay varios diseñitos que tú puedes adaptarlo. A lo que tú deseas, este, adaptarlo. Pues, ¿no? Acá dice todas las categorías festivas. Dice acá hay más, miren. Miren. Entonces, tú escoges crear. Por defecto, esto ya tiene, este, el pliego de cuatro. Está así, armado de esta manera. Puedes aquí cambiar también, ¿no? Un cuarto de hoja de plegada, un cuarto de hoja de plegada horizontal, vertical. Mira, tú puedes adaptar acá el diseño que deseas. Creas. Y acá lo adaptas. Ya eso está en ustedes, ¿no? Ustedes ya buscan las imágenes. Acá, por ejemplo, escriban los nombres del cumpleañero. Algunas palabras, más imágenes, ¿no? Al final acá también, la dirección, la ubicación y todo eso. Eso es, nada más. Ya está en ustedes el diseño que ustedes puedan hacer. ¿Ven? Listo. Ya está en archivo. Nuevo. Integradas. Y ahí búscate acá abajo. Tarjetas de felicitación. Y ahí vas a buscar aquí en todas las categorías cumpleaños, dice acá abajo. Y ahí puedes recurrir, miren, a cualquier tarjeta que tú desees. Y ya tú la tienes que adaptar a lo que deseas hacer, ¿no? Bueno, no necesariamente hay que llenar todo, pero sí los datos importantes de una tarjeta de cumpleaños. Bueno, ustedes ya conocen las tarjetas de cumpleaños como son, más o menos. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, todo. O tal vez quieren que les explique el siguiente ejercicio, el de acá. Ya depende de ustedes. Por mi parte, veo que tienen bastante trabajo que hacer en realidad. Varios ejercicios ya hemos avanzado de vicio. Por eso quiero darles esta media horita para que ustedes puedan avanzar y practicar. Más que nada, practicar y vean sus dificultades. Y si que algo no pueden, miren los videos. Ya les voy a subir los videos. O en todo caso, no sé, de repente quieren avanzar este, ya les explico este también. Este flujo de trabajo, o sea. ¿Qué opinan? A ver, denme su opinión. Claro, no hay problema, no hay problema. El resto, a ver, ¿qué opinan? Les dejo avanzar sus prácticas de hoy día, o les explico este flujo de trabajo. Pues sería solamente a dónde ingresar y ya nosotros lo hacemos. Ya, a ver, voy a explicarles. El flujo de trabajo está aquí, miren. Pero hay figuras que no van a encontrar porque esta versión es antigua. Voy a colocarlos. Los coloco y ustedes lo conectan, ¿no? Miren, a ver. Vamos a hacer uno nuevo acá. Este es Publisher, voy a cerrarlo. Acá. Aquí. Este es Publisher también. Acá vicio, ya está. Archivo nuevo. Categorías. Diagrama de flujo sería, ya. Noten sus apuntes ahí al ladito del libro. De repente tienen el libro físico, en todo caso, si no lo tienen, en sus apuntes ahí. Nuevo. Categorías. Diagrama de flujo. Y acá dice, diagrama de flujo de trabajo. También se puede trabajar en diagrama de flujo de trabajo en 3D. Las figuras van a cambiar, ¿ya? Pero según el libro está aquí, en este, diagrama de flujo de trabajo. Hacemos clic, crear. Y listo. En este caso, tendríamos que cambiarlo verticalmente la página. Diseño. Vertical. Ahí está, miren. Diseño, orientación vertical. Y aquí, jóvenes, ya es cuestión de colocar. Miren, acá en objetos de flujo de trabajo. Acá dice, objetos de flujo de trabajo. En abajo encontramos la persona. Acá, objetos de flujo de trabajo está la persona. ¿No? Ahí estamos aumentando. Como se darán cuenta, el dibujo ha cambiado. Vamos a cambiar el estilo de aquí. Este voy a trabajar con el color humo que dice, ¿no? A ver, o de repente, este acá. Este es el normal, se va a ver así. Pero ustedes pueden escoger un diseñito bonito. Ahí está. Entonces, miren, esta es la persona. Y si vemos en el libro, antiguamente era así. Ha modificado. Esto lo duplicas porque acá necesitamos otra persona. Dos personas. Nada más. Y acá hay otra más pequeña abajo, ¿no? A ver, vamos a duplicarlo y lo reduzco el tamaño. No se nota mucho, va a dar otro color que es. Un momentito. Ya, ahí está. Vamos a cambiar de color para que se note. Ya está mejor ahí. Bien, luego vienen los departamentos. Todos estos son departamentos. Por ejemplo, recepción, documentos de archivos, sistema de información, contabilidad. ¿Verdad? Esos departamentos vamos a tener que buscarlos por acá. Acá dice departamentos. A ver, por ejemplo, acá está contabilidad. Miren, y la figura cambia. El de aquí, que se llama sistema de información, también es otro. Vamos buscando. A ver. A ver. Este sistema de información ahora, miren. Contabilidad, sistema de información. ¿Qué más hay? A ver. Vamos a buscar. Este es el de publicaciones, son los documentos. Ahí está. ¿Verdad? Es este de aquí. Estos documentos y archivos. Me faltaría solo, este, recepción. ¿Verdad? Recepción debe estar por acá. Acá está recepción. Hay dos tipos de recepción. El recepción de en camión. Una recepción, así. Y recepción de oficina, que es este aquí. Ahí están, jóvenes, las figuras. Entonces, miren, todos están aquí en lo que es este objeto de flujo de trabajo. Está la persona. O el usuario. Bastante figurita, ¿no? Que tú puedes también utilizar. Acá también está colección de documentos. Este. Es lo mismo. Este de acá. Voy a borrarlo. Colección de documentos. Ha cambiado también un poco la figura. Y en departamentos, aquí. En esta categoría de departamentos están todos los que acabo de encontrar, ¿no? Como por ejemplo, este es el sistema de información. Recepción, contabilidad, recepción. Sí. Voy a enviar en los videos también, ¿no? Bien. Entonces, ya después es cuestión de conectarlos nada más, ¿no? Conectar, acomodar, cómo van a ir. Y ya los van conectando, ¿no? A ver, vamos a ver cómo van ahí. Este está en el medio, este va por acá. Y este va acá. Listo. Y ahí se van a conectar. Ahí está. Listo. Y ahí ya lo conectamos. Nada más, jóvenes. Nada más. Puedes utilizar el color que veas conveniente. En todo caso, si hay dificultades, la próxima clase yo también les voy a explicar. Voy a dibujar esto de acá para luego continuar ya con los otros, ¿no? Acá vienen diagramas de flujos que son bastante fáciles. Y prácticamente ya estamos llegando a los planos, ¿no? Ya en la próxima clase seguro estamos con los planos ya trabajando. Acá también voy a tener que hacerlo todo. Acá sí no los voy a dejar hacer solos. Ya los voy a dibujar todo completito. ¿No? Y de ahí ya les voy a mandar otras prácticas para que ustedes hagan solos. Este más que nada son diseños de oficina. Nosotros vamos a hacer diseños de oficina y también diseños de casas, ¿no? Planos de casas. Con medida, con todo eso. ¿Ven? Ahora sí. ¿Alguien más desea preguntar algo? Esto de aquí, como les digo, ya es cuestión de conectar. Conector y comienzas a conectar, ¿no? Ah, y en la conexión. En la conexión. Por ejemplo, este de aquí voy a conectarlo. Así. Y vemos que en la misma conexión hay unos textos. Acá dice, compra de productos o servicios. Dice, ¿no? Eso lo escribes normal. Le has escrito al conector, a la línea esa de la conexión. Y ahí escribes, compra. ¿Ves? Cómo sale el texto de servicios. Y viene. Ya está, ¿ves? Y así, de esa manera lo vas a escribir. No hay ningún problema. Si tú me dices, profesor, pero yo no quiero que se vea como flecha. Acá hay una flecha. Normal, aquí te vas, mira, a ver. A línea. Flechas, ninguno. El primerito. Esto también se sabe que en Word, en PowerPoint. Y ya no va a tener flecha. ¿Cómo, profe, cómo va? Eh, para la línea, para quitarle la flecha. Acá. Línea. Flecha. El primerito que es ninguna, ¿no? No, sin flecha. ¿Listo? Ahora sí. Y para escribir encima. Se hace clic nomás. Por ejemplo, lo voy a conectar acá, ¿no? A ver, que no hay una línea más. Acá está. Acá, por ejemplo. Acá. Del proveedor a la recepción. Miren. Aquí el proveedor. Acá está la recepción. Lo voy a conectar. Ahí está. Con la herramienta puntero, le haces cría la línea. Y escribes directamente. ¿Qué dice? A ver. Estrategia de entrega de factura. Entonces tú escribes de entrega de factura. Nada más. ¿Así? Directamente lo podemos escribir. Bien. ¿Listo? Tienen bastantes ejercicios que practicar. Ya están ustedes. ¿Ya? La vez pasada. Me deben de publicar también. Algunos de ustedes todavía no me han enviado. Seguro ya estoy revisando los que me han enviado. Me envían, por favor. Sé consciente. Tienes que enviarme. Y acá de vicio también ya tenemos varios ejercicios que hacer. Bien, entonces, ¿Alguien más desea preguntar algo? Bien. Si no hay preguntas, los dejo avanzar. ¿Ya? Por lo menos la primera del diagrama de bloques. Hazlo bonito y me lo envías como archivo. Entonces, que tengan buenas noches, jóvenes. Nos estamos viendo la próxima clase. Ya avanzaremos con más ejercicios de vicio. Hay mucho que aprender todavía. Buenas noches con todos. Listo, profe. Nos vemos. Buenas noches.